Listo, vamos a dar inicio. Adelante, maestra. Sean todos bienvenidos. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, tiene el honor de presenciar esta magna conferencia dentro del marco de las jornadas de otoño, titulada Diaducto Atirantado Manantial Santa Fe. Voy a dar una breve reseña del maestro Manuel Eduardo Gómez Paz, originario de Chihuahua, graduado de Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1975, y maestría en vías terrestres por la misma institución en 1977. Premio Nacional por la Mejor Tesis de Maestría por la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres en 1979. Con más de 20 años en el sector ferroviario, fue director de obras de la Dirección General de Construcción de Vías Férreas en la SCT, y gerente de obras de ferrocarriles nacionales de México. Ha ocupado diversos cargos en el gobierno del estado de Coahuila, y ha trabajado también en la iniciativa FUGRA. Desde diciembre de 2018, ocupa el cargo de Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En esta administración, estuvo a cargo de la terminación de la línea 3 del tren Jero en la zona conurbada de Guadalajara, ambos en operación en el 2020. Actualmente, está a cargo de la construcción del tren interurbano México-Toluca, del ramal del tren suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y asesorando institucionalmente el proyecto y la construcción del tren Maya, en el sureste de la República Mexicana. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros en esta conferencia, y adelanto. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes ya a todos. ¿Sí te escuchan bien? Sí, maestro, se escucha muy bien. ¿Escuchan? Perfecto. Bien, pues, voy a, como ya señalaban, estamos a cargo de la construcción del tren interurbano México-Toluca. Este tren es una estructura, un proyecto muy singular, dado que tiene 45 kilómetros en viaducto, de los 58 kilómetros de su longitud total. Dentro de estos viaductos hay uno muy singular, del cual les voy a hablar ahora, que es un viaducto atirantado. Y ese viaducto es singular porque está en curva, y no es normal usar esta solución curva para los viaductos atirantados, menos para los ferroviarios, menos con doble vía, como es el caso que nos ocupa. Esta estructura se deriva de que en el trazo del ferrocarril, del tren, cruzamos por una zona que es una fuente importante de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México, que se conoce como el manantial Santa Fe. Esto está en el campo militar 1F, lo que era el estado mayor presidencial antes, algunos de ustedes lo fijarán, pero dentro de ese trazo que se tenía planteado para el tren, adelante, adelante, se había proyectado un viaducto en doble voladizo. Estos viaductos en doble voladizo normalmente se utilizan en claros hasta de 100, 120 metros máximo, y en este proyecto estábamos utilizando dos claros de 125, vamos a decirlo, andando los límites máximos para este tipo de estructuras. Los cuadros que ven ahí esquemáticos son las zapatas, es decir, los apoyos de este proyecto. Como ven, teníamos un claro de 80 metros, dos claros de 125, pero dos apoyos caían en la zona muy cercana del manantial. Este manantial abastece 13 colonias de la Ciudad de México y da una aportación de 225 litros por segundo al sistema de agua de esta megalópolis, por lo cual tanto los organismos que están en control del manejo del agua en la ciudad no autorizaron la construcción de los apoyos del viaducto tan cerca de la zona del manantial para prevenir cualquier riesgo de afectación. Simplemente como referencia, las pilas y las zapatas, los apoyos que tenía este doble voladizo eran pilas de 1,80, 12 pilas por apoyo con 27 metros de profundidad en el caso del apoyo 28, y 20 pilas con 33 metros en el apoyo 29. Esto lo pongo como referencia para que vean cómo crecieron estos elementos en las siguientes soluciones. Al no poder pasar por el manantial, nos obligó a buscar alguna otra solución estructural y se estudió una solución con un arco metálico que tenía 224 metros de claro para poder brincar el manantial de lado a lado. Aquí en la parte punteada en azul es el río Santa Fe, el río Tacubaya, perdón, que era también un obstáculo importante para el desarrollo de este proyecto. Este proyecto se analizó y nos crecían, por ejemplo, la zapata del primer apoyo a 20 metros por 23. Ahí podemos ilustrar cuál era el apoyo original del viaducto en doble voladizo y la zapata del apoyo 2 serían 21 por 15, con dimensiones mayores en cuanto a pilas y a la altura de la zapata. Esta solución estructural fue desechada por la complejidad que representaba la construcción de la obra, dado que requeriría de apoyos intermedios, lo cual nuevamente nos metía en la zona del manantial y requería una gran cantidad de acero. Por estas razones, desechamos esta alternativa y nos fuimos a la solución de un viaducto atirantado con una segunda modificación al eje de trazo. Como pueden ver, aquí el claro central, el principal, es de 200 metros y tiene dos claros laterales de 100 metros, pero con 200 metros podemos cruzar la zona del manantial sin afectarlo. En el caso del apoyo 3, ustedes ven una forma de la zapata un tanto distinta y esto fue obligada por las obras adyacentes al sitio de construcción que ahorita lo vamos a mencionar. Estos son los datos generales de la estructura. Tendrá seis apoyos, dos torres principales, 96 pilas de cimentación en total que representan más de 2.000 metros de perforación y colado de pilas. Como ustedes pudieron ver, es un puente en curva. Para este proyecto se requieren 19.000 metros cúbicos de excavaciones, las cuales están ya prácticamente terminadas. Nos queda nada más lo correspondiente a la Torre 3. 22.000 metros cuadrados de simbra, 30.000 metros cúbicos de concreto, de 500 metros promedio porque hay diferentes alimentos entre 350 y 600 kilos por centímetro cuadrado. En acero de refuerzo llevamos 4.200 toneladas y en una variedad de acero de refuerzo que se conoce como alta ductilidad, son 1.800 toneladas. Este tipo de acero se utiliza en el cuerpo de las columnas principalmente y como acero en tirantes vamos a requerir 400 toneladas de acero de refuerzo. Las características de las columnas son 7 metros de ancho en la base, 6 metros en la parte superior, alturas que varían entre los 23 y los 31 metros y las zapatas oscilan entre 12 y 13, 50 metros de ancho con 16, 50 metros de largo las mayores y 14, 40 las menores, como es la pila 5. Adelante. En lo que respecta a las torres, tenemos 2, la principal es la torre 3 de 75 metros de altura, la torre 5 con 65 y aquí vemos las dimensiones de las zapatas, la torre 2 25 por 20 prácticamente y la torre 3 21 por 26 en una forma ochavada, dado que el espacio disponible no nos permitía hacerlo de manera regular. Estas zapatas se apoyan, la primera, en 20 pilas, de unos 80 metros de diámetro y 20 metros de longitud y la pila 3 son 28 pilas de unos 80 metros de diámetro con 30 metros de profundidad. Aquí pueden ver ustedes un corte de la estructura donde se señalan las pilas, las torres 2 y 3. Esta es la vista objetivo, de hecho estamos viendo la zona arbolada central, claro, es donde pasa el manantial. Esta imagen viene de un escaneo, es decir, es una realidad virtual que está capturada por medios digitales. Adelante. Esta es una vista de ahí de las torres y la posición de los cables. Y otra vista más, ya con la segunda estructura que está conectada en la salida del doble voladizo, tenemos un, perdón, del atirantado, tenemos otro viaducto en doble voladizo, más pequeño, para conectar con la estación vasco de Quiroga. Uno de los interferencias que ha representado esta obra ha sido la gran cantidad de obras inducidas que hemos tenido en el sitio. Por ejemplo, como han podido ver en las láminas anteriores, la posición del río Tacubaya implicaba problemas para la construcción. Y luego, al tener tan cerca un manantial tan importante como es el manantial Santa Fe, hay una gran cantidad de líneas de agua potable, unas que funcionan con gravedad y otras que funcionan bajo presión. Y además, la gran cantidad de obras de contención que se han necesitado construir previo a la realización de los trabajos de la obra. Aquí señalamos en los círculos rojos los apoyos que implicaban interferencias con el río Tacubaya, que como pueden ver son cuatro de seis apoyos, es el 75% de la obra. Y esta interferencia con el río Tacubaya nos obligó a hacer un desvío del río y una canalización del mismo. Aquí podemos ver en la planta, la parte azul punteada es el cauce original del río y la parte sombreada es un desvío que se construyó que está operando a cielo abierto y en la parte de arriba punteada, aquí tenemos este tramo, se colocaron tubos, se hizo un entubamiento del río y se rellenó para poder llegar a la zona de obra de la Torre 3, que está como 12 metros por debajo del nivel de excavación. Aquí podemos ver alguna de las imágenes cuando se estaba haciendo el entubamiento del río. Aquí vemos, esta es la parte ya desviada de Mebolla y aquí empieza el entubamiento que está ya relleno, este es nuestro camino de acceso, que es nuestro acceso a la Torre 3. Esta es la zapata 4, estamos trabajando dentro de la zona del campo militar 1F, es un campo interno de... que es nuestro camino de la Torre 3, Esto se refiere a la Torre 3, que es nuestro camino de acceso a la Torre 3, y es nuestro camino de acceso a la Torre 3. Gracias.